Que asumimos con Jorge en su momento como Ministro, yo como Secretario de Hábitat en la primera asamblea que se hizo ahí a media cuadra del Ministerio les propusimos que cuando habían cosas se podían cambiar para mejorar estábamos abiertos y así fueron muchas las cuestiones que se fueron cambiando en lo que tiene que ver con los programas. Nuestra idea es continuar con ese trabajo que había iniciado Jorge hoy tenemos 140.000 viviendas en construcción en las diferentes provincias con los diferentes programas, el 1 de diciembre en San Luis vamos a estar entregando la vivienda 70.000, la llave número 70.000 pero tenemos un desafío muy grande para el año próximo además de las viviendas y de los convenios que tenemos que seguir firmando tenemos que empezar a planificar el uso del suelo como decía Pablo porque nosotros necesitamos tener entre el año 2024 y 2027 100.000 lotes con servicio para poder construir 100.000 viviendas por año también necesitamos seguir ese trabajo en conjunto Nación, provincia, municipios para poder llegar a esos argentinos que todavía no tienen la vivienda y entendiendo la vivienda como donde empiezan a cumplirse los sueños de las familias pero también como motorizadora de la economía y como generadora de empleo el Estado no puede invertir o poner recursos para que haya alguien que tenga una rentabilidad económica muy grande nosotros tenemos que invertir los recursos para generar empleo para generar actividad económica y con esa diferencia seguir construyendo vivienda entonces ahí estamos trabajando con algunos bancos públicos para ver si podemos buscar algún instrumento para que el sistema financiero también ponga recursos para poder construir vivienda y tener crédito hipotecario, Alicia y nosotros creemos, porque lo hemos conversado que el Estado puede poner la piedra fundamental o puede ser el puntapié inicial de una política de vivienda digo, si nosotros construimos 100.000 viviendas por año tenemos que estar 20, 25 años para empezar a pensar que solucionamos el tema habitacional de la Argentina por eso necesitamos conquistar, acordar con el sistema financiero con instrumentos que puedan dar crédito hipotecario para que en vez de que sean 20, 25 años los podamos traer a la mitad trabajemos en conjunto lo que crean que tenemos que modificar lo podemos debatir, lo podemos conversar y si es una política que va a mejorar a la gente que le va a llegar más rápido la vivienda a los argentinos seguramente la vamos a poder aplicar así que gracias Pablo, gracias María por el recibimiento y por supuesto Alicia por estar recibiendonos en tu provincia una provincia muy añorada como decía Pablo que dio dos presidentes hace un ratito fuimos al mauselio y con el perdón por él que no piensa políticamente como yo mi viejo me habló siempre de Perón para mí el Perón de mi época fue Néstor que me vio que si uno trabajaba militaba y convencía se podía transformar la realidad así que tratamos desde el lugar que nos toca ocupar llegar a ese legado muchas gracias aplausos 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 aplausos